¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿quién hay por aquí? Para que cura hay que matarle siempre Están en daño Vale, me han dado por detrás ¿Por qué por la espalda? Me han matado por la espalda Super J-W-L-Underspace Qué malo He gritado, pero mira, les he dejado a los topos No me he dejado Tim, tim Vete para el castillo Sí, hombre A poco yo te compara, están acá con la espalda ¿Qué pasa? ¿Me puedo gritar? ¿Y yo sola aquí o qué? Claro, todo listo. A ver, ahora elijo torre. ¿Solo ayuda? ¿Solo ayuda? Pues esto es bobo, ahí viene. Van hacia la torre todos y estoy sola. Me gusta la derecha un poco. No, 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 no. Uhhh, tanto es ahí. ¿Subiro? ¿Cuánto alguien me está echando este? ¡Ay, qué mamón! Ya, ya apareces en tu castillo. Bueno, ya nada, ya hemos perdido. ¡Está la puerta abierta! ¿Ya la han derribado? No, no, no. No, no, no. No lo he visto ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Revivididme! ¡Me deje el derrío en bah, bah, bah! Por arriba ahí estoy dando vueltas, ¿eh? Vamos a explorar A ver, chiquito Ahí está la máquina, la tira Está malviendo Debajo, ¿sí? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, me llevo a mí No, no, no No, no, no No, no, no A mi salida, un corto real que da muchos más puntos No No, no, no Uy, te dieron una vez 300 y pico, ¿no? Uy, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Les ayudo con el lito a ver si pueda No hay nadie dentro A mi no hay el lastimista A mi no hay el lastimista Está muerto Oh, mi Dios Se van todos Yo me quedo Han quitado la torre Han quitado la primera torre, ¿no? Sí, han quitado la primera torre Pero ya me vienen otra vez Yo paso Me quedo aquí Tengo más posibilidades aquí Buah, aquí también el manada Vea que sale una, a ver si quiere Va, voy allí a ayudarle Va, va Va, va El torreón está Parpadeando El torreón está El torreón está Están pegados No hay nadie aquí Bueno, me voy a arrasgar de ir por aquí a ver si me ha dado al viento la que voy a El torreón está Seguido todo el rato Seguido pesado Se cura, se cura, se cura No te cures, no te cures Que se va, que se va Que no podemos dejar a ninguno Buah, ya me ha matado Me ha tirado un minuto Minuto, un minuto de desesperante Tenemos que conservar esta torre Han quitado la torre de la otra Buah Esto es el pesado de siempre Bueno, es que lo veía Bueno, si ya no queda el segundo, ¿no? Tiro, patallero Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado Yo juego uno y me voy Con lo mal que pintaba al principio Bueno, a ver Venga, ahora, espera, darte el paso Vamos a ver cómo hemos quedado Venga, a darme cositas Un casco del cubo reliquio Segunda Segunda Joder, me ha dado un cubo Un casco, un cubo de mierda Anda, que té marinera Si me lo quedas, ¿segunda o tercera? Bueno Y 1.161 Uuuh